¿Por qué los jueces no pagan impuesto a las ganancias? El monopolio a favor del privilegio. Veamos cómo manipulaban los medios de Magneto el nombramiento por unanimidad de jueces laborales. Clarín.com Los empresarios salen a cuestionar la designación de jueces ligados a la CGT. Duro documento de empresarios contra los reclamos sindicales y la decisión de alguna manera del gobierno de acompañar la designación de jueces en el fuero laboral vinculados a la CGT. Duro documento de empresarios cuestionaron los recientes ascensos de jueces vinculados al sindicalismo. Cuestionan los recientes ascensos de jueces vinculados al sindicalismo. Cuestionaron los recientes ascensos de jueces vinculados al sindicalismo. Esta barbaridad que decían los medios en dirección a que era Moyano el culpable del nombramiento de los jueces y que la justicia laboral había sido infiltrada por la CGT o cosas por el estilo que yo he leído en algún lugar. Quiero decir que esos jueces salieron votados por unanimidad. Se discuten, llega el currículum de cada uno de los jueces. Hay una comisión que es la comisión de acuerdos, es el Senado de la Nación el que lo hace. La comisión de acuerdos discute la trayectoria. Si hay alguna duda se lo cita a los jueces, muchas veces son citados los jueces. En este caso no hubo ninguna y todos los partidos políticos que integran el Senado, es decir, no el oficialismo sino que todos los partidos políticos lo firmaron y después de haberlo avalado todos los bloques se votó por unanimidad. Cuestionaron los recientes ascensos de jueces vinculados al sindicalismo. Cuestionaron los recientes ascensos de jueces vinculados al sindicalismo. Quiero decir que esos jueces salieron votados por unanimidad. Todos los partidos políticos que integran el Senado, es decir, no el oficialismo sino que todos los partidos políticos lo firmaron y después de haberlo avalado todos los bloques se votó por unanimidad. Llamó la atención la semana pasada la embestida de Clarín y el grupo de AEA contra los jueces nombrados y acordados por unanimidad por todos los miembros del Senado. O sea, todos los partidos políticos con representatividad. Pero, más llamó la atención que el propio diario Clarín calificara de embestida acá un reclamo de igualdad ante la ley como marca la Constitución. Clarín. ¿Nueva embestida acá? ¿Nueva embestida acá? Polémica por la exención a los jueces. Ayer, el diario Tiempo Argentino, identificado con el kirchnerismo, identificado con el kirchnerismo, cuantificó el asunto. De acuerdo con el presupuesto, son unos 270 millones de pesos lo que dejará de percibir este año el Estado por la exención que tienen los magistrados en el pago de ganancias. El diario oficialista, el diario oficialista responsabilizó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la manutención de esta exención. Esta exención surge de una acordada de la Corte Suprema Menemista. Tiempo Argentino. El Estado perderá 270 millones de pesos por no cobrar ganancias a los jueces. La juzgada estuvo a cargo del entonces presidente del máximo tribunal, Julio Nazareno, quien consideró que el pago de ganancias iba en contra del principio de intangibilidad de las remuneraciones. Sin embargo, los miembros de la Corte actual se pronunciaron en contra de esta acordada. Guiño de Zaffaroni. El ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, dijo que está de acuerdo con que los magistrados paguen ese tributo. El ministro dijo que sería absurdo que los jueces estén exentos de esta obligación tributaria. ¿Los jueces deben pagar ganancias? Yo siempre dije que sí. Es una discusión eternamente larga y podríamos estar horas hablando de eso. Yo creo que es una cuestión de posturas y de criterios. Petrachi impulsará que los jueces paguen el impuesto a las ganancias. El designado titular de la Corte Suprema promoverá una acordada que derogue la norma que actualmente los exime de ese tributo. Estos ministros de la Corte están en clara sintonía con la Constitución Nacional. Artículo 16. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Nos preguntamos, ¿pretender que se cumpla con el principio constitucional de igualdad ante la ley es lo que Clarín llama embestida acá? ¡Gracias!